A veces A veces te quiero llamar Saber un poco de ti No creer que todo va mal A veces Quisiera no pensar Quedarme callado por siempre No creer que todo va mal 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 A veces No creer que todo va mal No creer que todo va mal No creer que no sé descritar Pará dentro de ti La paso para dar su descarga No creer que no sé descritar Teniendo que llegar a Dios Aprender de amor No creer que todo va mal No me llaman, no me llaman, no me llaman A veces, tan bien que yo no creo en nada A veces, solo a veces Lo que me hace disfrutar dentro de mí La paz es fatal, si no estás veo que no Solo disfrutar dentro de mí La paz es fatal, si no estás veo que no Solo disfrutar dentro de mí La paz es fatal, si no estás veo que no No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman No me llaman No me llaman No me llaman ¡Suscríbete al canal!